¿Qué pasamos a seguir para la solicitud de registro de marcas? Según el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, la búsqueda de antecedentes. Una vez seleccionado el signo o marca que se aspire a proteger el usuario, deberá realizar una búsqueda en el que se genere un reporte de los antecedentes que existen sobre el signo o marca solicitada. Fonética. Este tipo de búsqueda se realiza por nombre y clase. Indica tanto las marcas registradas como las que están en trámite. El interesado deberá presentar copia del depósito bancario en la taquilla de finanzas para ser convalidado y finalmente el usuario entregará la solicitud en el área de información para sus procedimientos. Gráfica. En su búsqueda se realiza con una finalidad de conocer los antecedentes de una marca gráfica o logo. Al solicitarla deberá presentar el logo o diseño en un tamaño 5x5 centímetros. En su paso 2, el solicitante deberá adquirir en las oficinas del SAPI la planilla FM-02. Y por último, deberá cancelar la tasa por concepto de solicitud de marca por un valor de 0.1 unidad tributaria. El tercer y último paso es la presentación de la solicitud. Usted puede consignar la solicitud de registro de marca únicamente en la sede principal del servicio autónomo de propiedad intelectual. Y los requisitos van de acuerdo al tipo de solicitantes. Persona natural, persona jurídica, asociaciones civiles, entes del Estado, cooperativas, apoderados u agentes de la propiedad industrial.